El juego que vamos a realizar a continuación está basado en el juego Hardest Game Ever 2 y en el cual vamos a utilizar el nivel número 2 donde se juega piedra, papel o tijera. La aplicación va a quedar más o menos como esta y donde vamos a poder especificar también quién es el que gana en cada juego. Él es el clásico juego de piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijeras! 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 ¡Yo gané! Bueno, primero vamos a crear la aplicación de Windows Form. Vamos a ponerle piedra, papel o tijera. Vamos a crear este pequeño formulario y vamos a ponerle las características de alto y ancho. Vamos a ponerle 445 de ancho y 484 de ancho. Vamos a tenerlo de esta forma. Ahora vamos a agregar un fondo de imagen y vamos a importar todas las imágenes que vas a ver adjuntos al proyecto en el repositorio de GitHub. Vamos a utilizar el fondo. Vamos a seleccionarlo. Buscamos el fondo. Lo seleccionamos. Y le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, vamos a irnos directamente al Picture Box y vamos a agregar todos los Picture Box de la siguiente forma. Vamos a agregar dos Picture Box y vamos a seleccionar las imágenes. En este caso, Image, vamos a seleccionar el número 2D. Y para el Image, del lado izquierdo, vamos a seleccionar el número 2D. Estos van a ser las manos iniciales. Y vamos a ponerle en Size Mode Auto Size para ver qué imágenes se van a estar mostrando. A esto vamos a ponerle al Size Mode Stretch Image para que nosotros podamos modificar el tamaño de dichas imágenes. Vamos a ponerle de Size una altura y anchura de 147 y 265. Vamos a hacer lo mismo con ambas figuras. Estas dos figuras son las que vamos a poder animar en nuestra aplicación. Vamos a ponerle Location X y Y 211 y 143. Vamos a tener algo como esto. También vamos a ponerle el Back Color. Y el Back Color lo vamos a poner de forma transparente. Vamos a irnos al Picture Box que nos va a servir para utilizar botones. En este caso vamos a poner el arrojo gana que es lo que va a presionar el usuario cuando él detecte que el rojo ha ganado, el azul o el empate. Vamos a poner el tamaño de 140 x 76 y Stretch Mode para los tres botones. Vamos a ponerle en Cursor Hand para que aparezca la mano cuando el usuario seleccione ese botón o cuando se posicione directamente en ese botón que propiamente es una imagen. Vamos a irnos también a agregar un Timer para el control de los tiempos del juego y de la finalización de la partida. Vamos a darle doble clic encima del formulario y en el Form Load vamos a tener que utilizar la inicialización de las variables posición original, player, player 2, movimientos de las manos, tiempo de selección y el tiempo total del juego. También vamos a declarar un booleano de movimiento arriba y de String Ganner Actual. Vamos a poner el player 1 y vamos a obtener la posición del PictureBox.Location.Y que es la posición original de la mano izquierda. Lo mismo vamos a hacer con la mano derecha pero le vamos a poner posición original del player 2. Con esto ya podemos inicializar el Timer número 3 para inicializar todo el juego o toda la partida. Vamos a crear un método que le vamos a llamar IniciarJuego y en este IniciarJuego lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar todas las variables del juego. Vamos a irnos a Recursos para adjuntar audios que van a identificar sonidos, puntajes, error, game over, ready goal o los sonidos que vamos a utilizar durante la partida o durante el juego. Vamos a crear también un método que nos va a permitir reproducir en dicho sonido. El sonido vamos a pasarle un parámetro nombre del sonido para que se llame este método sonido y se pueda reproducir dicho sonido que se envía a través de un parámetro String. Vamos a incluir la librería System.yo y el System.media para la reproducción de dicho sonido. Con esto ya podremos pasarle los valores desde cualquier lugar o método. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, sonido y a la hora de inicializar el juego pues vamos a decirle que reproduzca el sonido que tiene el nombre Ready Go. Esto va a reproducir dicho sonido y nos va a dar la pauta de que el juego está inicializando. Vamos a irnos directamente a inicializar el juego y vamos a inicializar algunas variables como los movimientos de arriba que significa movimiento de la mano, movimiento de manos, el tiempo en que tenemos para que el usuario seleccione, el gane actual que es un empate por default y vamos a inicializar el timer 1 y 2. Vamos a activarlos primero y después los inicializamos. Con esto lo que logramos hacer es que mover cada una de las fichas en determinado tiempo vamos a implementar la posición inicial para mantener la posición original y realizar un movimiento o velocidad de movimiento dentro de la posición de las manos. Vamos a ponerle que si la posición de las manos es igual a 281 y el movimiento hacia arriba es igual a falso vas a realizar movimientos en las manos que nos van a dar la pauta o nos van a dar la ilusión de movimiento de las manos en este caso es de un movimiento de hacia arriba y hacia abajo. Con esto vamos a incrementar la mano izquierda y decrementar la mano derecha como en este caso. Vemos los movimientos modificados vamos a validar que si la posición de las manos ha llegado o es igual a 263 pues realmente el movimiento hacia arriba se vuelva a repetir. Esto vamos a hacerlo directamente copiando otra vez la misma instrucción anterior pero en este caso va a ser mayor que 59 lo que va a ser es contrario a el incremento y al decremento en este caso el picture box 1 lo va a restar y el picture box 2 lo va a sumar. Vamos a decirle que si la posición es igual a 83 pues convierta a falso y esto lo haga de muchas formas en este caso los movimientos de manos se van a hacer hasta dos veces como en este ejemplo. Una vez que tenemos esto pues bueno vamos a ponerle tiempo a los timers y vamos a ponerles tiempos de uno a todos los timers. Con esto ya podremos ver el efecto o el siguiente efecto de movimiento de las manos. Vamos a continuar con el script vamos a pasarnos al movimiento y lo que vamos a hacer es nuevamente preguntar si el movimiento de las manos es igual a 2 quiere decir que se movió dos veces pues vas a detener el timer 1 y el picture box vas a ponerlo en la posición original que vendría siendo el movimiento de en medio. Vas a regresarlo de forma original en este caso en el centro y vas a hacerlo con el picture box 1 y el picture box 2 esto va a hacer que el picture box 1 y 2 regresen nuevamente a la posición original y ahora si vamos a generar las dos partidas por medio de un valor random valor para el player 1 y para el player 2 en este caso si cae la 1 caerá tal vez la opción de papel o tijera dependiendo de los valores aleatorios que caigan. Vamos a irnos directamente al rojo gana y vamos a ponerle el valor de rojo el valor de empate y vamos a ponerle el valor de azul esto es para que el usuario cuando seleccione pues identifique que es lo que presionó vamos a desactivar cada uno de los valores rojo, azul y el empate y vamos a denotar que el 1, 2 y 3 son tijera piedra y papel vamos a hacer la siguiente validación en este caso vamos a validar si el player 1 y 2 tiene en este caso tijera y piedra por ejemplo él es la derecha y la izquierda 1 y 2 si el usuario tiene piedra y papel por lo que va a ser la opción número 2 vamos a ponerle en este caso el papel entre el papel y la piedra pues gana el papel y va a ser el gane número azul en este caso vamos a utilizar el timer número 2 para identificar el tiempo de respuesta del usuario vamos a darle un tiempo definido de 150 y vamos a decrementar de 150 para abajo el tiempo de selección si el tiempo de selección es menor igual a 0 pues vamos a detener el timer 2 y vamos a volver a iniciar el juego diciéndole que hay un tiempo fuera vamos a utilizar el timer 2 para empezar nuevamente cuando el usuario vuelva a seleccionar cualquier tipo de gane para identificar que es lo que selecciona el usuario y si el usuario seleccionó la opción predeterminada vamos a utilizar un método verificar donde vamos a verificar que botón presionó dicho usuario para compararlo con el ganador actual en este caso vamos a identificar que si el botón presionado es igual al gane actual en este caso si cayera azul o rojo en el aleatorio podríamos identificar que el botón presionado es igual al gane actual y el tiempo de selección todavía es mayor a 0 en este caso si es mayor a 0 pues vamos a detener todo y vamos a darle el gane al jugador vamos a inicializar nuevamente el juego y vamos a ponerle de sonido un punto en este caso vamos a hacer que se reproduzca el sonido de un punto en caso contrario pues también vamos a detener el tiempo timer 2 vamos a inicializar nuevamente el juego pero en este caso no vamos a dar el sonido de punto sino de error vamos a activar y desactivar los botones para poder volver a inicializar la selección de dichos botones vamos a ponerle botones false y vamos a desactivar estos botones para que el usuario ya no pueda seleccionar los botones hasta que el tiempo sea válido nuevamente vamos a poner una etiqueta que le vamos a llamar puntos vamos a poner una etiqueta que le vamos a llamar de nombre lvl puntos vamos a poner también otra etiqueta que le vamos a llamar lvl tiempo donde vamos a mostrar el tiempo que el usuario tiene para seleccionar la información vamos a ponerle lvl puntos el texto es igual a vamos a ponerle aquí una conversión o incremento de un punto en este caso si el botón presionado es igual al gane pues vamos a darle un punto vamos a poner también en esta parte vamos a ponerle el texto para ver cuanto tiene de tiempo el usuario para seleccionar la opción que el crea conveniente vamos a irnos al timer número 3 y en este caso nos va a servir para validar el tiempo total del juego y si el juego no se ha terminado para ver cuantos puntos realmente alcanzó el usuario si el tiempo ya se terminó vamos a ponerle que el juego se ha terminado y un dialog result para preguntar si el juego quieres en este caso si quieres que el juego continúe vamos a darle el mensaje de tiempo agotado los puntos finales que logró y como última instancia preguntar si el resultado es igual a el dialog result punto ok para que nosotros podamos volver a inicializar todo activar el timer 3 e inicializar el juego y volver a reproducir el sonido de ready go vamos a tener que implementar también el tiempo total del juego para que el juego incremente en caso dado que no termine vamos a ver el resultado este es el resultado es empate presionamos empate presionamos quien gana aquí nuevamente el empate y vamos a hacer algunos ajustes con respecto a los botones porque no pusimos evento a los botones de empate ni al botón de azul gana vamos a seleccionar nuevamente el evento que ya creamos que se llama verificar ahora si el juego ya va a estar completo vamos a ver como implementar este juego en este caso es empate en este caso es empate en este caso es empate los puntos se agregan empate gana el rojo gana el rojo gana el rojo gana el rojo aquí fallamos y el puntaje se acabó esto reiniciará nuevamente el juego